Escucha, el momento es ahora y es nuestro momento. Se acabó eso de que no nos tengáis en cuenta. Se acabó lo de ser maltratadas e ignoradas. Se acabó el quedarnos calladas. Estamos construyendo un mundo distinto, con nuevas reglas. Un mundo mejor para todas las personas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con cada manifestación, con cada palabra. Cada vez que escribimos, jugamos o defendemos nuestros derechos. Con todo lo que hacemos cada día, ganaremos el poder y la influencia para conseguir una igualdad verdadera. Esta es nuestra lucha. Y hasta que las chicas no seamos libres para ser quienes queremos ser, vivir como queremos vivir, liderar y amar como queramos, haremos lo que haga falta. Así es como conseguimos la igualdad. ¿Qué es a nosotras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!